muy pero muy buena gente que tal están bienvenidos un nuevo vídeo bienvenidos de nuevo a rocket league y bienvenidos a este 31 de diciembre yo les dije que les iba a tener una sorpresa realmente y acá está 50 cajas favoritos del jugador no 10 no 20 no 30 no 40 50 50 cajas favorito del jugador que nada ahora que no siquiera tengo idea de cómo surgió esto fue quiero hacer algo grande para fin de año quiero quiero hacer algo interesante quiero abrir cajas dije que cajas no abrí lo suficiente bueno obviamente que las cajas de la 1 a la 4 no les di mucha ola porque en ese momento no estaba grabando vídeos las nitros fue con las que empecé de ahí para arriba abrí muchas turbo también abrí las aceleradoras y la velocidad y todo así dije está faltando algo y si ahí están las cajas favoritos del jugador que aparte aparte bueno obviamente que tengo las septem tengo las draco tengo la zomba heckface mistery y cal tengo muchas cosas y esto fue una apuesta porque perdiste una apuesta un desafío no yo me iba a hacer un set de draco y hit wave pero dije no lo quiero comprar me lo quiero ganar me quiero ganar el set de drag y hit wave o capaz otro míster y cal no que queda bien así que nada acá estamos y nada me parece que me parece muy bien vamos a darle no yo creo que vamos a darle pequeño micro corte que fue para chequear que todo se esté grabando bien porque como les dije había tenido problemas con la cámara y más teniendo pequeños problemas con él con el obs que el sonido me aparece cuando lo pongo en el sony vegas pero no me aparece cuando miro el vídeo ahora no men todo funciona como quiere pero al final del vídeo cuando lo quiero editar y renderizar funciona así que de puta madre bueno vamos a empezar como dije dracos zombas pintadas mister y cal para terminar el año realmente muy bien no me no puedo pedir nada la verdad que que tuve buena suerte este año con las cajas no el merc naval hace mucho que no hay un mercado hace mucho que no uso el merc realmente usaba mucho el merc normalmente los partidos tóxicos en los vídeos tóxicos tendría que volver a hacer un partido tóxico oa no sé en una de esas ya tuvieron un vídeo tóxico porque esto yo obviamente lo estoy grabando antes porque yo del 25 pintado y aprobado mira bien ahí yo del 25 al 23 de enero no voy a estar así que voy a dejar vídeos programados para que se suban como tuvieron el de navidad como tuvieron el del pub son todos vídeos programados porque yo claramente ya no estoy en la computadora a pesar de que eso fueron el de navidad fue 25 bueno está bien ya no estoy pero el del pub que me parece que lo estoy ya lo programé para el 23 creo no estoy seguro no estoy seguro pero bueno nada igual si esto sale bien seguramente vayan a tener otro vídeo puesto para para web si la guía normalmente cuando se la guía abriendo cajas en rock el league es porque el ítem es pintado pero me trolearon me trolearon está bien zionix está bien me quieres cagar no hay ningún problema no hay ningún problema yo no voy a decir nada pero no está bien lo que estás haciendo zionix no está bien no está bien si ya este chisa chisa es que me dijeron que estaba bueno aprobado ok ok bueno como les decía si este vídeo sale muy bien a nivel de ítems puedo llegar a armar un vídeo después no con las traves que pueda llegar a conseguir uno nunca sabe bomba lapa como te extrañé bomba lapa como te extrañé sabe que hace mucho que no te veía pintado no pintado y aprobado estará estaremos en semana de doble pintado de nuevo no tengo idea no leí nada ojo no leí nada no vi nada en la página de rock el league tampoco pero bueno que se yo en una de esas nos puede llegar a venir bien seguramente vaya a ser todo lo que es trade ups también en este vídeo no quiero que sea muy largo aunque este es el último 31 de diciembre como para terminar el año con un vídeo igual últimamente mis vídeos están siendo largos normalmente no hacía eso hex face bueno podemos empezar con un hex pintado no me tocó ni un import o sea no me había tocado nada ni un nada raro no está pintado ok no importa me va a servir para el trade up me tocaron puros de calcio raros o sea ni siquiera muy raro ni siquiera violeta todos los rosas los celestes y bueno y el exótico me acabo de dar cuenta que no se llama merc naval se llama merc narval me queda recién ahora me estoy enterando espero que esta remera no me juegue en contra que es la del guasón espero que el chiste no esté en mí al final de este vídeo pintado de que se queda bien queda bien hay un pequeño rumor pequeño rumor de que si vos trae días cosas pintadas tenés más chances de tener cosas pintadas yo no tengo idea no yo nunca lo vi nunca traí de tantas cosas como para decir bueno esto funciona nunca hice un trade up tan grande y ahora voy a tener 50 ítems más algunos que seguramente tenga como para tener cosas pero bueno yo calculo que algo bueno mínimo una cosa buena nos va a tocar una porque si no todo lo que yo conseguí en las cajas de velocidad y terminaron mal no van a terminar mal igual quedan 38 cajas algo va a tocar todos tranquilos chilemos no digamos nada podría haberse tocado otro hex face no toca un break out shibu ya hacen iguales el shibu ya lo ver es que seguro que ya me tocó y yo no me había dado cuenta pero bueno con tampoco tengo unas dragos comunes como para decir bueno quiero unas dragos no pero si era eso tengo octane mg 88 me parece que tengo o sea que tengo para hacer trade us en todo caso ah para para el octane a ver no para el octane no tenía tenía para el endo yo no lo había visto bueno ya van está la caja número 15 y lo mejor que nos tocó fue unas zombas sin pintar la primera vez que aparece un mystery eagle me podría tocar el dominus no para hacer un trade up no pero no va a tocar no va a tocar no va a tocar y ya está pintado esto sigue bueno 35 cajas cuando vayamos a la mitad vamos a hacer un parate vamos a tener un parate porque no está funcionando esto o capaz y o que vas en la caja 25 si funciona octane or ok ok octane z sr siempre le dije es de ese zr no sé siempre estoy estoy mal la verdad que estoy mal con los nombres últimamente sirve para la autoridad no no viene tan mal porque si cambio cinco autos tengo unas ruedas que pueden llegar a ser pintadas o pueden no llegar a ser pintadas normalmente nunca son pintadas pero si son pintadas me van a tocar si en la tostada siempre o si me toco un misterica me va a tocar el tora como ha pasado en un vídeo y fue la peor fue la peor decepción de mi vida que toque un tora no 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 lo quiere a nadie eso tranquilo para que no le pase a nunca a nadie shisa o sea ni siquiera tanteo al mister y dica viste que a veces como que te aparece un par de veces y yo decido bueno cerca que estuvo ya va a tocar a nadie cerca todavía no tuvo ni salgan en la caja número 18 19 creo que la 19 ni siquiera estuvo cerca hay las dracos ya tendrán las dracos esto es lo que yo quiero ver esto lo que yo quiero ver que aparezcan ítems a pesar de que no me tocan saber saber que están ahí saber que tengo la chance de que me toquen o sea decir bueno estuve cerca no es una sensación muy mala decir que cerca que tuve bueno mejor ahí está ahí salió la drago comunes viste la tanteo lo tanteo apareció es que eso tiene que pasar vos tenés que jugar levemente con mi sentimiento decir bueno te los tiro ahí como que con que te puede llegar a tocar y después cuando estás desprevenido te toca bueno eso lo que tiene que pasar que no lo está haciendo porque ni siquiera estoy cerca de conseguir un mister y dical aunque ya me tocaron las dos exóticas y esto fue una caja no estaría feliz de la vida porque me tocaron las dos reas exóticas pero no está pasando es una caja vieja a pesar de que no tener las exóticas y que las quiero las dragos siempre me gustaban en todo caso así que no está tan mal pero quiero más dragos comunes quiero dragos pintadas a ver si nos entendemos aprobado es que aparte lo que pasa es que este vídeo va a terminar no me va a tocar nada y ustedes van a decir a luigi ya no tiene suerte ya lo veo ya veo en los comentarios eso escrito abajo yo según ustedes ustedes me endiosaron como el rey de las cajas porque realmente tenía mucha suerte vean las últimas cajas que igual siempre pasa lo mismo tipo cuando hay una caja nueva el grupo está muy alto o sea no es que tengo tanto o sea si tengo suerte obviamente pero es algo muy normal que uno cuando cuando sale una caja nueva las tiene que abrir al toque porque los sistemas tienen que salir si no no hay mercado ¿me entienden? el tema bueno conseguir las cajas porque son caras al principio y no es fácil pero bueno qué sé yo septem comunes no las quiere nadie no las quiere nadie 25 cajas está bien no tocaron cosas malas no tocaron cosas buenas tipo la primera vez que toco una dominus piel de serpiente no está tan bien el drop ahora pero bueno un misteridical aunque sea podría tocar no 50 cajas 50 cajas digamos que no dije septem dije misteridical son dos cosas distintas no me parece que no tiene nada que ver un item con el otro o sea si yo quería me compraba el set tranquilamente me pude haber comprado tremendo set yo solo ahí en dominus 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 pero bueno yo quería quería ganarlo quería compartir esto con ustedes quería que ustedes estén conmigo por si me toca algo nuevo quería terminar el año con ustedes vamos a ver si me equivoqué o si salió bien genial un MG88 re piola re piola la verdad que muy pero muy bien para qué querés un misteridical si tenés un MG88 ¿no? no lo puedo creer pero bueno está bien a veces hay suerte y a veces no hay suerte ¿no? como siempre igual obviamente yo esto lo dije un montón de veces a mí totalmente no me importa tanto la estética del auto si me gusta que tengo una armonía entre los colores y las ruedas y tipo la pintura de los colores pero no me cambia tener un misteridical o tener un MG88 y eso es una realidad si te diera poderes bueno capaz la gente lo ve y dice che que lindo auto la verdad que sí pero el auto que tengo realmente realmente me encanta el auto que tengo con unas draco blancas con unas zombas blancas con unas septiembre blancas quedaría re bien pero no comunes no blancas 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 quedaría re piola pero si no tocan no hay ningún problema yo nuevamente esto lo hago por ustedes no tanto por mí si fuera por mí ya tendría unas draco verdes y un hitway que no lo tengo así que no me no me calienta tanto si no llegué a tocar algo aparte disfruto hablar me gusta expresarme me gusta qué asco este dominus qué asco este dominus me gusta la verdad que me gusta hablar es una realidad me gusta desenvolverme y nada tranquilamente no sé cuánto tiempo voy a estar hablando pero voy a estar hablando como media hora seguida así que ojalá que no sea para mí van a ser como 40 minutos pero bueno a ver hex face nada cero ítem piola pintado me sorprende la verdad que me sorprende sí pero bueno la verdad que no pasa nada un ítem va a tocar yo estoy seguro que un ítem bueno va a tocar ahí está ahí está bomba lapa bomba lapa pintada de ciena tostada cerramos el video acá cerramos el video acá no ni siquiera aprobado está bien está bien últimas 15 cajas últimas 15 cajas estamos estamos pasando bien yo lo estoy pasando bien ahí se bubió tipo ahí tiró el lagazo tiró el lagazo dije va a tocar algo bueno aparentemente el bug del rocket league no está funcionando como yo pensé que iba a funcionar así que no sé ya no opino nada que toque lo que tenga que tocar somos todos amigos no me voy a enojar con rocket league no voy a dejar de grabar video de rocket league todo va a seguir exactamente como viene siendo va a haber un cambio en el cuarto obviamente que no es el mismo fondo que estaba usando antes porque me mudé de cuarto y ahora este fondo que ustedes ven también se va a mudar porque voy a voy a modificar mi cuarto voy a construir un poco en mi cuarto agrandarlo y el setup va a estar mucho mejor armado voy a tener más espacio como para grabar más videos y un montón de cosas más que realmente va a estar muy muy copado pero bueno eso recién lo voy a empezar a tener septem verdes bueno bien bien viste que ahí se laggeó y me tocó el item pintado cosa que no venía pasando antes septem verde bosque están buenas están buenas no voy a decir que no así que bueno ahí voy a tener más espacio por eso es que tampoco voy a estar de 25 al 2 porque van a estar trabajando acá pero bueno justo enganchan con mis vacaciones así que no me no me quejo porque cuando vuelva voy a tener el cuarto armado ahí está el misteri dica le empezó a tantearlo ahora así que seguramente que a partir del año que viene van a ver más videos van a ver más cosas como bueno obviamente yo ya les había dicho que desde el cambio de cuarto puedo estar mucho más activo en youtube a pesar de de cosas que capaz no estuve grabando tanto como muchos esperaban no sé que en un momento hice muchos directos y los corté y dejé de hacerlo bueno eso tuvo temas con el internet y un par de cosas pero bueno no importa no les voy a meter excusas simplemente no pasaron pero van a seguir van a empezar van a empezar de nuevo porque yo quiero meter el 2018 con todas realmente con todas yo sé que puedo dar mucho más de lo que estuve dando este año a pesar de que bueno el canal creció un montón yo siempre lo dije agarre el canal con 500 suscriptores y ahora está en casi 2000 en un par de meses sé que pude haber crecido mucho más eso no lo voy a negar pero no me parece que que tuve un rendimiento malo la verdad que conocí a un par de de ustedes que son muy copados algunos los tengo Steam otros no pero no significa que no me caigan bien sino porque no me gusta tener mucha gente en Steam tampoco que no juego ni nada no me no me molesta ay que cerca que es todo este papá por lo menos dámelo pintado xionix por favor dámelo pintado dámelo pintado gracias xionix pintado de rosa no sé a quien se lo voy a vender pero bueno no importa estaba bastante bien estaba bastante bien me tanteó un mistery y me dio un jex de pintado I don't know men para mi es una pequeña victoria me lo tanteaste de nuevo no me lo das no hay ningún problema quedan 5 cajas todavía puede pasar todo la verdad que todavía puede pasar todo que hora es estamos bien estamos bien de tiempo estamos bien de tiempo obviamente que estoy a mil con lo de la fiesta porque tengo que tengo que cerrar un montón de reuniones con amigos tengo que hacer un montón de cosas en casa como liberar este cuarto como hacer tarde tengo que hacer un montón de cosas que nada complicado fin de año complicado pero bueno a la vez está muy bueno quedan 4 cajas cuando termine cuando queden las últimas 3 cajas ustedes pongan abajo que piensan que va a tocar o sea pausen no hagan trampa no hagan trampa me voy a dar cuenta si es trampa porque van a decir que no toca nada y no va a tocar nada y os voy a decir que hicieron trampa así que pongan algo flasher o que ustedes piensan que va a tocar así que acá acá pausa pongan pausa escriban 3 ítems que 3 ítems piensan que van a tocar no digan 3 cosas flasheras porque no van a tocar nunca pero por lo menos una cosa o dos cosas interesantes de lo que haya acá que vaya a ser pintado porque si ustedes pongan que te va a tocar un mark naval un mdga y una bomba lapa y si seguramente le van a pegar pero no es el juego que yo quiero hacer así que nada escriban espero que estén escrito abajo y vamos a ver si adivinan porque yo creo que nadie nadie escribió que me iba a tocar un acepto en comunes estoy seguro que nadie lo puso estoy seguro que nadie lo puso no me mientan no me mientan porque no lo puso nadie nadie pensó que iba a salir otra septem pintada de crisis ya tengo como 4 septem pintada bueno lo bueno es que me voy a usar un 3 y la pide el 3 y 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 el 3 que más veces me tocó por siempre vamos a cerrar acá última caja del año última caja del 2017 de mil boludeces es un octane era una septembre y ni siquiera iba a querer subir el video ni siquiera iba a querer subir el video pero bueno un montón de ítems que onda Luigi tenés para hacer trade up y yo creo que sí yo creo que sí vamos a hacer vamos a poner un trade up de bomba lapa vamos a hacer no donde está acá no si ok vamos a cambiar los MDGA por un octane aprobado para merc naval lo había visto por acá bueno los ship what vamos a cambiar los merc por un hex face no pintado ok vamos a cambiar los Shibuya what no lo quiero comprar ya ves por otro hex face no pintado vamos a cambiar los Shisha Shisha guardián por otro pil de suspende o sea me alcanza pero a qué precio porque pierdo what esto ni siquiera es de la caja ok esto no se puede hacer porque no es de la caja hay acá acá vamos me he dado distorsión no me tocó ah es de la caja anterior ah mira no tenía idea que esto funcionaba vamos a hacer ahí obtain vamos a hacer ahí por un dominos endo no era dominos piel de serpiente roadhog no era break out no era acá septem 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 ok y ahora vamos a ver si me alcanza para hacer dos trade up no nada que alcanza para hacer dos trade up pero bueno vamos a sacar ahí y ahí un trade up solo puedo hacer último trade up del año último trade up de ítems espero que les haya gustado esto vamos a ver que toca yo me estoy tapando no quiero que quiero ver si es pintado o no draco aprobado me había asustado me tocaban algo me iba a tocar algo no pasa nada ahí me tocaron no no puedo bueno tengo dracos tengo dos zombas una zomba tres dracos acá no puedo cambiar nada no puedo cambiar nada quedo todo bien quedo todo bien bueno no fue el video que todos esperábamos que iba a pasar pero nada realmente como dije esto fue para ustedes esto fue para para los que a ustedes les gusta ver como la gente abre cajas ahí lo tuvieron me hubiera gustado que me toque algo zarpado no me tocó no pasa nada no me molesta como dije me encanta el auto que tengo realmente no me puedo quejar con mi auto es más la pintura les quiero mostrar que ya lo tengo en veterano no sé pero no es mucho pero para mí es un montón nada 118 goles el auto me encanta realmente el auto me encanta no me molesta no me molesta y nada vamos a ponernos serios un pequeño minuto les quiero agradecer a todos por el apoyo que le dieron este año al canal y nada espero que el año que viene vuelvan a estar conmigo para para más videos y para muchas más cosas porque planeo planeo hacerlo crecer mucho más el canal así que nada espero verlo este año que viene con lo nuevo que se viene y nada pongan abajo qué juegos les gustaría ver el año que viene qué cosas les gustaría ver que no sean juegos retos no sé la verdad que no sean reacciones a videos graciosos o a videos de terror o a videos de lo que ustedes quieran escríbanlo abajo y nada yo lo voy a tener en cuenta para el año que viene mucho muy seguro siempre me anoto en el blog de notas todo lo que quiero hacer así que nada que tengan un excelente inicio de año calculo que esto se va a estar subiendo a las 5 de la tarde del 31 así que nada que tengan un muy feliz año nuevo que lo empiecen bien con la gente que quieren y todo yo lo voy a empezar con mis amigos y mi familia así que yo no me puedo quejar nada que tengan un excelente año y nos vemos el próximo año muchas gracias por todo y nos vemos